certificado por el Tribunal Supremo Electoral y asumió oficialmente durante esta jornada la directiva de la presidencia del Movimiento al Socialismo. El ahora presidente del Partido Político calificó como un día histórico, luego que después de 27 años el instrumento político volvió a manos de las organizaciones sociales. Hoy un día importante para nuestro instrumento político más IPCP, pero ante todo quiero agradecer a Dios, quiero agradecer a todas nuestras organizaciones sociales del Estado plurinacional, a nuestras autoridades, que hoy por eso decía es un día histórico donde el instrumento político retorna a manos de nuestras organizaciones sociales que están presentes acá, a nuestro pacto, a esas organizaciones sociales que fundaron desde inicio a nuestro instrumento político más IPCP. Por eso muy contento de que retorne a manos de nuestras organizaciones sociales después de 27 años. Asimismo aseveró que ahora están legal y legítimamente registrados ante el órgano electoral, instancia que lo reconoce como jefe nacional del Partido Oficialista, en reemplazo de Evo Morales, y aseguró que apostará por una renovación con personas jóvenes a la cabeza del Pacto de Unidad. Recibido la notificación del Tribunal Supremo Electoral, el reconocimiento y la inscripción, pues para nosotros esto significa de forma clara y concreta que estamos legalmente, legítimamente a la cabeza de nuestro pacto nacional. Por tanto, hoy queremos decir de que vamos a convocar también a congresos departamentales. En relación a Evo Morales, quien señaló no reconocer su directiva, García expresó que Morales debe responder las cuentas pendientes y que convocará a congresos departamentales para una renovación de las directivas del movimiento al socialismo en cada región. Porque ahí decía, por ejemplo, un punto en contra, que era que uno tenía que tener 10 años de militancia, que era mucho para nuestras nuevas generaciones. Por eso, hermanos, hermanas, después de recibir esta documentación, queremos ser claros de que nosotros vamos a conducir la juventud y la experiencia. De igual manera, convocó a militantes y simpatizantes a un encuentro el día de mañana en el Mercado Santa Rosa de la Ciudad del Alto, a partir de las 8 de la mañana, donde determinarán qué pasos seguir tras su reconocimiento oficial ante el órgano electoral. Desde el Congreso...